Música Yo estoy leyendo justamente en este momento para mis alumnos de Historia de la Economía las memorias de Sarmiento por los Estados Unidos que bien que tendríamos que aprender todos nosotros porque lo mandó un chileno, porque Sarmiento recorrió el mundo pagado por el gobierno chileno por el señor Montt que lo mandó a investigar como eran los sistemas educativos en Europa y después fue a Estados Unidos y ahora en el micro me viene leyendo otro libro de memorias de Sarmiento sobre Chile muy interesante, bueno pero no es de ese tema que venimos a hablar pero quería honrar a Chile porque no sabía yo que en realidad los viajes de Sarmiento fueron pagados por el gobierno chileno así que bueno, una gratitud un poco rara, heterodoxa bueno, yo les envié a Diego y fue aprobada este artículo sobre empresarios en la Recoleta porque el cementerio de la Recoleta que es el más suntoso que tiene la Argentina y yo creo que uno de los más importantes del mundo en cantidad de monumentos por hectárea uno tiende a creer, luego de 20 y pico de años de mala educación que estuvimos en Argentina estos últimos 25 años de ideologización de la educación a los chicos les enseñan que ahí está la oligarquía terrateniente que es gente muy mala, que explotó a los argentinos y todo lo que ustedes ya saben bueno, pues no, en el cementerio de la Recoleta hay muchos monumentos de emprendedores de pioneros, de empresarios que en realidad llegaron sin nada a la Argentina y después les fue bien y terminaron en la Recoleta ¿no es cierto? entonces me puse a investigar esa cuestión y eso es lo que le mandé a Diego pero en el micro me preparé esta presentación me di cuenta que yo lo que les envié a ustedes es la demostración práctica de un esquema teórico que vengo desarrollando en Historia de la Economía que el modelo teórico son los ciclos económicos en el mundo pero aplicados a la Argentina y a través de la representación artística de los monumentos en el cementerio de la Recoleta por lo cual la ponencia ustedes la pueden ver la aplicación práctica la pueden ver en las actas y yo me voy a dedicar a mostrarles en este poco tiempo que tenemos a la trastienda, es decir, al esquema teórico previo que me llevó después a recorrer el cementerio y a tratar de ver la aplicación, digamos, teórica vamos a ver y dejaremos la práctica para que ustedes la vean en actas bueno, ustedes saben que en los cementerios tenemos un estilo que se llama realismo burgués que representa a la burguesía industrial de la revolución industrial donde yo acabo de seleccionar un ejemplo muy sencillo de Luca del cementerio de Luca en donde justamente hay una burguesía empresaria en la segunda mitad del siglo XIX que empieza a ser retratada de la cual nosotros tenemos muchos ejemplos en nuestro cementerio de la Recoleta y me interesó mucho esta cuestión porque yo creo que casi siempre la ciudad de los muertos, la necrópolis, tiene mucho que ver con los ciclos de la ciudad de los vivos en cuanto a la economía podemos hacer una periodización de la historia de la arquitectura de la ciudad de los vivos y buscar su paralelismo con la necrópolis y ahí vamos a encontrar muchas cuestiones interesantes ciudades que son ricas van a tener un cementerio rico ciudades que son pobres, un cementerio pobre con excepción de ciudades que han crecido muy rápidamente en donde el capital cultural no se puso a tono del crecimiento económico entonces tenemos ciudades como Comodoro Rivadavia y muchas otras ciudades que han crecido económicamente en forma muy acelerada que sus cementerios no condicen el crecimiento económico de la ciudad porque el capital cultural tarda mucho más en desarrollarse que el capital financiero y el otro caso contrario vamos a encontrar ciudades donde lo que crece en los últimos 25 años, nosotros en la Argentina le llamamos la casta política, en donde los monumentos más importantes corresponden a esta especie de casta que ha crecido en el último cuarto de siglo y nosotros los comunes nos quedamos alrededor contemplando los mausoleos, interesante esta metáfora pero en otra época los panteones, los mausoleos correspondían a la asociación de maestros, a lo que era el capital cultural que tenía un país, por eso quise rendir el homenaje a Sarmiento al empezar este encuentro bueno, la cuestión es que quería hablar de los ciclos de la economía y sus correspondencias con los monumentos funerarios, ¿no es cierto? Ustedes saben que todo esto empezó cuando empecé a investigar con mis alumnos de Historia de la Economía la cuestión de la gran depresión económica que hubo a partir de 1873 en Europa y a partir de ahí hubo economistas que empezaron a indagar sobre los ciclos económicos en la historia de la economía y tenemos por ejemplo los ciclos de Condratief que habla de que en todo proceso hay épocas de crecimiento, de prosperidad después llega una época de recesión, depresión y luego recuperación y que esto tiene que ver con los distintos ciclos económicos máquina de vapor, luego vino el desarrollo de la fundición la siderurgia, la fundición de acero, la electricidad en fin, los distintos ciclos económicos nosotros ahora estamos transitando la era digital tal vez o que dicen que lo próximo va a ser la biotecnología en fin, estos ciclos que Condratief describió también luego podemos apreciar, como dijimos la máquina de vapor en la industria textil luego empiezan a aparecer los altos hornos con la siderurgia luego termina el siglo XX, el siglo XIX con la electricidad y el motor a combustión en fin, todo este recorrido que simplemente a los efectos ilustrativos les quería mostrar con un par de imágenes y que lo interesante de pasar de la transformación de materiales a la transformación de energía y a la transformación de información que es la etapa nuestra lo interesante es ver que en la Argentina empezó a crecer esta cuestión a partir del fin del siglo XIX recién cuando el mundo desarrollado estaba transitando lo que llamamos la segunda revolución industrial después vinieron distintas crisis recesivas con motivo de las guerras, con motivo de la crisis del petróleo en fin, la Argentina de algún modo no repitió estos ciclos por supuesto pero el doctor Cortés Conde nos dejó también los ciclos identificados él identificó cuatro ciclos yo le agregué uno más relacionado con la evolución económica de nuestro país donde el periodo de mayor desarrollo fue entre 1875 y 1912 donde crecimos a tasas mayores que Europa que esto es lo que se está debatiendo hoy justamente en los debates presidenciales la época que la Argentina era un país grande y entonces nosotros cuando empezamos a ver monumentos pongo en particular caso de la Recoleta vamos a ver que hay una equivalencia economías abiertas economías con un desarrollo pujante tienen materiales nobles tienen mármoles que vienen de Italia mármoles que vienen de Francia bueno, las imágenes son de María Laje porque yo soy muy mal fotógrafo así que muchas gracias entonces, siguiendo estos ciclos económicos el primer ciclo se rompe con la crisis que va a traer la Primera Guerra Mundial por lo cual vamos a poder observar monumentos que son un poco más modestos pero después viene una segunda recuperación muy acelerada donde la Argentina supo aprovechar la primer posguerra y entonces vamos a ver que esta recuperación es más lenta es más pequeña y se corresponde con algunos monumentos que vamos a encontrar en la Recoleta y por supuesto en otros cementerios de las grandes ciudades de nuestro país después bueno, hay el quiebre que es la quiebre de la depresión de fines de los 20 la gran depresión y una recuperación muy importante en la mal llamada década infame donde también la recuperación fue espectacular y ustedes la pueden apreciar bien en la provincia de Buenos Aires con los monumentos de Francisco Salamone y muchos monumentos que en la Recoleta pasan desapercibidos pero que tienen que ver con el Art Deco con el monumentalismo autoritario propio de los años 30 y 40 son muy interesantes de ver esto se termina con la crisis recesiva del segundo gobierno peronista donde empezó la inflación en la Argentina muy marcadamente y luego viene un periodo de crecimiento entre el 63 y el 74 donde vamos a encontrar una etapa de monumentos que corresponden a segundas vanguardias brutalismo, romanticismo orgánico que yo les pongo acá el ejemplo de un querido arquitecto que está en San Francisco, Córdoba el arquitecto Rafael Maquiraldo que transita los 90 años y sigue trabajando donde desarrolló todo en esta época de prosperidad de los años 60 y 70 una serie de monumentos que tienen que ver con el hormigón armado como hemos contemplado tantos ejemplos aquí mismo en Concepción yo estoy en un bello edificio en la calle Pintos Presidente Pintos al 360 un lindo complejo edilicio de hormigón armado que corresponde con esta época también de crecimiento que se va a detener en Europa con la crisis del petróleo en Estados Unidos también y nosotros con el Rodrigazo con el tercer gobierno de Perón y luego hasta acá llega Cortés Conde pero bueno yo después continué indagando tuvimos el brote hiperinflacionario del 89 muy parecido yo le comentaba al ingeniero Echeverry que está filmando hace 30 años nosotros ganábamos más dinero que ahora que tuvimos 30 años de experiencia profesional a lo largo de nuestras carreras por la cuestión de la hiperinflación y entonces acá empieza también la crisis y hay un último momento de recuperación que fue la convertibilidad en donde ya perdió sentido invertir en monumentos funerarios el país creció en esos años pero ya las costumbres funerarias se perdieron especialmente a partir del Concilio Vaticano II ya se observa que hay una pérdida en el interés de hacer monumentos de grandes dimensiones excepto la casta política monumentos de grandes dimensiones y lo que asistimos es a un franco deterioro y extinción y desaparición de nuestro patrimonio funerario estamos asistiendo a una suerte de genocidio patrimonial que solamente nosotros nos enteramos porque al resto de la sociedad no le importan ni tampoco de las autoridades sean del signo que sean ¿no? mucho no hacen y nuestros monumentos están desapareciendo ¿ya se acabó el tiempo? no, no, tiene la que bueno entonces la parte práctica se las voy a narrar hasta donde lleguemos que yo me fijé en el caso de tres ejemplos en la Argentina de empresarios que están en la Recoleta que siguen esta tradición italiana de las placas de bronce de la medallística bueno toda la tradición que viene de Italia de honrar de conmemorar a una personalidad a través del bronce nosotros tuvimos escultores muy destacados como Santiago Girola en Rosario y después en Buenos Aires es el padre del famoso Eño Iomi que realizó escultura abstracta por eso se cambió el apellido como hizo Picasso con su padre ¿no? se cambió el apellido para mostrar que él corresponde a otro estilo pero su padre Santiago Girola nos dejó un hermoso catálogo de monumentos funerarios que desarrolló también en estos periodos de prosperidad y como les decía bueno con algunas imágenes de la actualidad en Mar del Plata se han robado la totalidad de las placas conmemorativas todas o sea como cuando llegaron los romanos a Cartago ¿no? no quedó nada y vamos a observar que muchas placas de Girola que estaban en la Chacarita Recoleta ya no están más ¿no? se han desaparecido de nuestro espacio dejando sin nombre a muchas personalidades por ejemplo el premio Nobel de nuestro Jusei premio Nobel de Medicina que María Laje le sacó una foto desde hace un par de años a su bóveda en la Chacarita hoy no tiene más bóveda según la foto de María Elena Tuma no sabemos más nada de este premio Nobel como también fue borrado de la página del Conicet por si no se enteraron ¿no? Jusei fundó el Conicet pero ahora recientemente hubo una controversia por los proyectos de investigación del Conicet la página del Conicet no lo honra también hay una especie de falta de memoria a nivel virtual no solo funeraria y a los efectos de los tres ejemplos que les quería mostrar Virginio Grego que fue un empresario tabacalero que también empezó sin nada en una especie de kiosco por la zona de Mataderos que llegó a ser uno de los principales empresarios tabacaleros tiene placas muy importantes en la Recoleta que lo conmemoran como empresario del tabaco y como filántropo es muy importante mostrar que tuvo que ver con estos ciclos de crecimiento que tuvo la Argentina como les dije luego de la Primera Guerra Mundial especialmente en donde nuestro especialmente la exportación de alimentos se disparó en la Argentina por lo cual vamos a ver otros ejemplos de empresarios que corresponden con la industria de los alimentos que en realidad es para lo que la Argentina tiene futuro la elaboración de alimentos los agroalimentos el campo entonces encontramos a Oneto Miguel Oneto que yo me contacté con la familia que trajo el primer máquina de vapor aplicada a la industria harinera en la época de Urquiza o sea hace muchísimos años y todavía sigue la empresa la empresa sigue y ustedes pueden observar el árbol genealógico en la bóveda Oneto de todos sus familiares hasta llegar a la placa del fundador que misteriosamente aparece firmada por el apellido de un ilustre pintor el apellido pero el nombre no hay que investigar un poco más pero que es muy interesante como el personal de la fábrica es el que homenajea a la patronal otra cuestión muy diferente de cómo nos han formado a nosotros en el rencor porque en otra época cuando la Argentina crecía el personal de las empresas homenajeaba a sus conductores como en este caso y vamos a encontrar más empresarios de la industria de los alimentos como por ejemplo tenemos otra firma importante que Llerino que se dedicó también a la industria fideera a la industria de los alimentos que fue muy importante aplicar elaboración a la harina elaboración tal vez al principio rudimentaria y después más compleja pero simplemente con Moler ya generamos de un commodity pasamos a una marca entonces son bóvedas espectaculares realmente impresionantes pero vuelvo a aclarar no son de la oligarquía terrateniente son de inmigrantes italianos que llegaron sin nada a la Argentina y que lograron prosperar con la industria de los alimentos bueno y fíjense esta placa un pequeño detalle que aparece la fábrica de Llerino que también el personal del Molino lo homenajea con esta placa con esta fábrica fui a ver los edificios que están reflejados en estas placas de hace 100 años y bueno ahí nos descorazonamos porque ahí vemos lo que es la Argentina sin lugar a duda porque vemos estas hermosas fábricas que están en el bronce cuando no se han robado el bronce que las vamos a visitar y están en estado ruinoso este edificio tuvimos la desgracia que al lado vino abajo una casa también antigua por falta de mantenimiento donde hubo fallecidos de manera tal que es la metáfora de la Argentina de los últimos 100 años y el ciclo que estamos transitando ahora esperemos que esta crisis nos permita renacer e iniciar un ciclo de prosperidad muchas gracias por prestarme atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!